Eres un cielo lleno de estrellas y un lucero en mi oscuridad Eres un hielo que deja huellas, eres cadenas y soledad Eres verano en este invierno, eres un día, un año y más Eres la piel secreta del fuego y un viento triste cuando no estás Sueñas que sueñas, sueñas que vives y ningún sueño es realidad Hoy tienes versos que alguien te escribe, el tiempo pasa y no vuelve más Tal vez mañana cuando recuerdes, preguntes triste por qué no está Tal vez mañana cuando despiertes, digas fue un sueño Nada es verdad Tienes la llave de lo prohibido, que abre la puerta a tu libertad Nada es pecado si estás contigo cuando se busca felicidad Lleva en tus manos solo la vida, ponga en los labios el corazón Que las caricias curen heridas para decirte Tal vez mañana cuando llegas a ti Tienes la llave de lo prohibido Que abre la puerta a tu libertad Nada es pecado si estás contigo Cuando se busca felicidad Lleva en tus manos solo la vida Pon en los labios el corazón Que las caricias curen heridas Para decirte Que eres un cielo lleno de estrellas Y un lucero en mi oscuridad Que eres un cielo lleno de estrellas